Cuando ya sabes dejar A otras tierras vuelan en paz Con un latido, con un gemido Con un suspiro dicen adiós Con un latido, con un gemido Con un suspiro dicen adiós Pasan los meses y van pasando Y de la ausencia duele la flor Tú no has sabido gozar en calma Y tú no sabes lo que es amor Tú no has sabido gozar en calma Y tú no sabes lo que es amor ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento junto de ti ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sentir? ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si tú te mueres, ¿qué haré sentir? Despierta niña de ese sueño Oí las voces de mi canción Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Y allí postrarte a los pies de Dios